Para todos, para todos los seguidores de Monterrey, en esta ocasión vinimos a investigar aquí en la Huasteca, en Santa Catarina. Para ahí me digan que es la leyenda sobre este lugar del famoso doctor Pequeño. Así que síganos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.